Superior. Se puede ser un ser superior, como Florentino Pérez, pero no certificar esa superioridad ni en tu liga, ni en la etérea Superliga. También hay equipos que son superiores a otros, tanto a priori como a posteriori, y por supuesto in situ, durante un partido, pero no lo demuestran, no lo certifican con goles y ganando. A veces merecen mucho más y sin embargo acaban empatando o hasta palmando, que es lo que le pasó el sábado a la UDA ante el Albacete. Fue un partido para haber ganado y goleado, pero oye, empate, gracias, como tantas veces ha pasado y pasará. Un encuentro en el que empiezas perdiendo, con un gol que nace directamente en el portero rival, asistente de lujo y luego salvador de los suyos. Empatas al poco, pero no culmina la remontada, pese a jugar media hora o media segunda parte con uno más. Esa expulsión de Peña parecía llenar el camino, pero esta Unión Deportiva Almería se empeña en convertir las rectas en curvas. En hacer cuesta arriba, las cuestas abajo. En la defensa, da igual con Maras que con Chumi, no transmite la seguridad deseada. Y solo se salvó el de siempre, un fiable aquieme, por delante Morlana, ese es igualmente un seguro de vida, que sabe nadar y guardar la ropa, mantener el barco a flote mientras el resto parece navegar a la deriva. Por lo demás, chispazos de aqueche, de lazo, con gol incluido, mucha posesión, muchos tiros, la mayoría fuera, y pocos goles. Mucho ruido y pocas nueces. Lo que encarna cada 2x3 es el bueno de Umar Sadik, que lo mismo te hace un partido genial que desastroso. La culpa, no sé si es del chachachá, del viento o qué, pero está claro que no era de José Gómez, o al menos Rubi no es capaz de enmendarlo, si es que era así. Ya sí que estamos ante el trono final, se ve la recta de meta y no se llega en condiciones. Si hay milagro y una mejoría brutal en el último segmento, habrá opciones de ascenso. Si no, ser superior será estéril.